Con el objetivo de apoyar a los emprendedores ribenses que trabajan de manera artesanal productos lácteos y cárnicos, el Ministerio de Economía Familiar les entregó instrumentos que permitirán la transformación primaria de estos productos. Del bono de procesamiento lácteo estamos entregando 45 fríceres horizontales. Aquí estos compañeros ya recibieron lo que es una cocina, un tanque e instrumentos para que ellos puedan hacer el proceso de agregación de valor. El bono garantizará mejores prácticas de procesamiento, esto les permitirá comercializar productos con mayor calidad y a un mejor precio. Pues fíjese que es muy importante porque ya el frícer podemos meter lo que es el queso, ya no se nos malearía, nos sirven para meter las cuajadas también y pues fue buena idea y gracias a Dios. En total fueron entregados 91 equipos entre frícer, mesas y molinos. Los beneficiados también recibirán acompañamiento técnico a través de capacitaciones. Bueno, a mí me van a entregar el bono para darle valor agregado a las carnes de cerdo. Y el beneficio que esto me trae es muy grande para mí y a mi familia, ¿verdad? Es algo que me va a permitir facilitar y agilizar mi trabajo en la elaboración de la carne. El MEFCA también trabajará con estos emprendedores el etiquetado, empaque y códigos de barra, con el fin de agregar valor a los productos elaborados por estas manos emprendedoras. Raquel Arce, TV Noticias.